Aquí no va a haber nadie. El 67 que empieza a resistirse. Sí, aquí no coge nadie. Bueno. A dos barrios hemos llamado. A dos barrios. Hemos llamado, se conoce, al que no había gente. Sí. ¿Quién es el que ha gritado antes muy bien? Ese señor, ¿verdad? Con un bofarrón. ¿Qué además ha dicho? Le he dicho el primero. Van a ver ustedes, el señor solo va a decir la frase de contraseña cuando suena el teléfono. Suena el teléfono en casa, el teléfono fijo, ustedes descuelgan y dicen, caballero... Ramón. Ramón, si pueden me da el jamón. Ha introducido ahí... Eso no, eso no lo tienen que decir. Ha introducido ahora ya la bronca a la mujer. Bueno, en fin, vamos a llamar a donde ustedes quieran.